¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡No se puede quedar así! ¡No se puede quedar así! Yo a mi familia estoy bien dolido, solamente pido justicia y que se pudre en la cárcel. A todos les pido que lo hundan a este maldito porque mi nieta no tenía por qué morir. Les cuesta creer que la alegría y ganas de vivir de Jacqueline Lyme se hayan apagado para siempre. En vuelta en sábanas y dentro de un auto en lince, la mañana del viernes el serenazgo del distrito encontró su cuerpo sin vida. Junto a ella estaba quien era su pareja, Jorge Asencio Reyes. Para la familia de la joven, él sería el principal sospechoso de su muerte. Ahora el malvado se está negando, está llegando la culpa a otra persona. Él es porque él la ha tenido amenazada seguro a mi nieta, porque mi nieta no, no, es una chica, es una chica alegre, que le gusta a sus hijos. Está dejando a dos niños, él ya era padre y madre para los dos niños. En el parte policial, Asencio Reyes dijo que él solo quería auxiliarla luego que ella misma intentara matarse. Los hermanos de la víctima negaron la versión del suicidio, pues ella velaba por sus dos pequeños hijos. Según la necropsia de ley, el deceso fue por asfixia mecánica. Asfixia mecánica, acá está, acá está, asfixia mecánica. Y también este como, no es suicidio. Eso es totalmente, eso es feminicidio. Jorge Asencio Reyes fue detenido y luego puesto a disposición de la fiscalía. Los restos de Jacqueline Laime, de 28 años, llegaron hasta el cementerio Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo, donde recibió cristiana sepultura. Sus deudos solo exigen justicia.